Es el títito, cachito, no sé cómo le decía, el imagínate a Reyné, pero así como un pie más al frente. Es así que me vea a que parezca, con amor. Ahí está el... Inicio de vuelta a patrón, hoy, se se va a pasar, hoy, con una nueva revolución, se formó la carrera, a un punto de pasación, con también la revolución. ¡Gracias! No. ¡Gracias! 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 Ha tirado 8 corridas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Córrela, córrela! ¡Córrela! ¡Excelente! ¡Toma! ¡Gracias! Agárralo papá ¡Vamos pulsos! No se paren líneas, no se paren No se paren líneas, no se paren líneas 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 Ya no se paren líneas No se paren líneas ¡Péguele, hombre! ¡Vamos a la mesa, uno! ¡Wow! ¡Pena, tío! ¡Es ahí! ¡Vamos! 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 ¡Holding defensivo! Hasta yo no vi a vos. El 56 de Arminis. ¡Viene! ¡Viene el Colón Pipe! ¡No, 50, que le explico! ¡Toma, tío! ¡Toma, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Gracias! ¡No, tío! ¡Vamos, tío! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Epa! ¡Ahhh! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!